Música Hay en mi lindo Bambato Un grandioso equipo Y muy popular Que no... Mis manos son garantía en el arco Así lo son las manos que confesionan la mejor ropa interior del Ecuador Auspiciante oficial del ídolo ambardeño Música Hola, soy Matías Bufar Y te voy a invitar a probar los tradicionales jugos de Doña Susi Música Llegamos al mercado central Y vamos en busca de estos deliciosos jugos Música Aquí se encuentra Susi Susana Urrutia Emprendedora y además una empresaria de Susi Juice Estoy para servirles con una gran variedad gastronómica Como usted lo está viendo Sabe que antes vendíamos solo tamarindo, mora, limonada y naranjilla Eran cuatro pomas nada más Entonces así sucedió que venían los del Macará Venían muchos todos los días a desayunar aquí en el mercado central Y venían con su aguacate en su mano Y el otro con su leche y con el otro con la azúcar Y me decían chinita A mí me decían y me dicen todavía algunos Chinita, chinita, por favor prepararnos de este jugo Sí, claro ellos no pusieron el nombre de divertida Y yo les digo, pero para qué van a tomar esto Ustedes van a divertirse mucho con este jugo Y de ahí nació la bebida divertida Una pionera Susi aquí en el mercado central con la bebida divertida El primer paso agregamos la naranjilla Bueno después le seguimos con el aguacate Le agregamos un poquito de coco Leche El amor Y el amor que es lo más importante Para que salga bien y para que la gente le guste Hacerles ver lo que aquí tenemos en Ambato En sí, en la provincia del Tungurahua Es la fruta dulce La fruta que sale de la madre tierra De la mata al pomo, al cristal Y esa marca la diferencia a todas las ciudades Y es así que por eso aquí en Ambato Es rico los jugos de todo el A nivel de todas las plazas de redes y mercados De todas mis compañeras hacemos lo mismo Tenemos una variedad de jugos Pero la bebida divertida Y el otro, la malta con huevo Esos son los más vendibles Y una tradición aquí en el mercado central Poniendo un granito de arena Así podemos cambiarle al mundo Nosotros haciendo cosas tan pequeñas Tan maravillosas Que uno sale a flote Y es así Alimentarnos bien Eso sí La comida Los jugos es del 99% de nuestra salud No comer así Por ejemplo Cosas así que no le alimentan Sino cosas nutritivas Los ambateños nos caracterizamos Por ser amables Por tener tantas bondades Por ser amorosos Con un abrazo Con un cariño Acogemos a todo el mundo que viene Mi querida Susy Macareña ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el cielo Deje de ser celeste Hay en mi lindo bambato Un grandioso equipo Y muy popular De domingo a domingo Así Adiós